En el departamento de Bolívar, en el municipio de San Jacinto, más de 3.000 campesinos deben transportar sus cosechas por vías terciarias destrozadas. Esto realmente no son carreteras, es un lodazal que dificulta el transporte y además pone en peligro a muchos de los pasajeros. José David de la Hoz se fue a hacer el recorrido junto a los campesinos, junto a estos valientes agricultores que se aguerrean y luchan en el día a día, a pesar de que deben hacer un inmenso esfuerzo por salir adelante con estas carreteras completamente destruidas. Esta había todos los años cuando comienza el agua de una porquería. No creo que han emitido nada, nada es nada. No he escuchado proyectos porque en realidad hace rato están estas vías así. Juan Diego y televidentes nos encontramos desde el municipio de San Jacinto, Bolívar, donde estuvimos conociendo la necesidad de muchos campesinos. Ellos transitan por las vías terciarias, esa es la principal vía de ellos, donde sacan sus productos, como es ñame, aguacate, yuca. Pero vimos el mal estado en que cada una de ellas se encuentra y por eso vamos a conocer el testimonio y la odisea que ellos tienen para llegar al municipio de San Jacinto, Bolívar. Todos los días, porque todos los días se presentan nuevas dificultades en el camino, porque cada vez que llueve le hace distintos cruces y hay que componerlos a pico y pala para poder llegar al destino donde uno va. Viene aguacate, ñame, y lo que por ejemplo aquí es el caso del muchacho que compra la carga y los carros no pueden entrar ni las motos. Y esta es una vía que conduce a nuestro gran cerro Maco y está en pésimas condiciones. No, es que aquí el gobierno no hace nada. Todos los que cogen y si acercan de aquí tampoco nada hacen nada. Todo el mundo para su bolsillo será. Bueno, yo tengo más de 30 años de estar en la zona ya y esta vía, me repasan la máquina, más nada. Así que el mantenimiento muy poco. ¿Cómo ve usted el estado de estas vías? ¿Qué le pasó a su vehículo ahorita mismo? No, hermano, se me partió un eje trasero a lo pésimo que está la vía Cerro de Maco. Entonces, pues, hermano, esto está muy descuidado. Entonces, por eso es que los vehículos no suben a buscar las cargas porque está muy en mal estado la vía. La verdad es que si le están invirtiendo no se le nota porque la verdad es que siempre he estado. Pésimo, sí, mala. ¿Qué mensaje le da pronto a usted a las entidades que lo están escuchando a esta hora, a la administración, para que le presten más atención a estas vías? Porque sabemos que son muchos los campesinos que transitan por estas carreteras. Sí, porque es una de las vías más buenas que baja lo que es el ñame, la yuca, el plátano, los cafés hasta ahorita. Y nada, mira cómo está esto, el chao verde, que no sirve. A los entes del gobierno, los que les toque esta función de que, hombre, que nos colaboren, ni siquiera mejorarla un poco más la vía para ver si así nuestros productos valen algo más y uno... y la calidad de vida de uno mejor. Desde el municipio de San Jacinto, Bolívar, vamos a estar recorriendo otros municipios para estar conociendo la necesidad, problemas que estén afectando a la comunidad. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectado en el programa Sin Carreta del Canal 1. ¡Gracias!